Dice la noticia, Petro ficha al cerebro de Tsunami para coordinar el Consejo de Ministros de Colombia. Estamos hablando de Xavier Vendrell. Ha sido fichado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para ser su asesor presidencial. En calidad de tal, ha tomado parte en negociaciones con ayuntamientos y otros organismos públicos en nombre del presidente de Colombia. Y ya, atención amigos, este Xavier Vendrell es el que organizó los actos violentos de Tsunami Democrático. Que provocaron la muerte de un señor en el aeropuerto de Barcelona. Que lo tomaron por la fuerza. Pero claro, ¿qué vamos a pensar? Si es que de casta le viene al cargo. Un tipo que ha sido un narco guerrillero, un terrorista, pues lógicamente se va a fichar a otros terroristas. O presuntos terroristas. Yo creo que las cosas en el caso de Petro están clarísimas. Petro ha favorecido a los guerrilleros de la FARC que, bueno, por los acuerdos de esos tratados de paz firmados en Cuba, han permitido que haya quedado en absoluta impunidad uno de los más graves crímenes cometidos contra el pueblo alguno, como los que cometieron los terroristas de la FARC contra el pueblo colombiano. Acordémonos de los ataques contra la población civil, de cómo tuvieron prisioneros en la selva, en las selvas en condiciones infrahumanas, a miles de personas a los que sometían durante años a vejámenes terribles. Como entraban a poblados y los mataban a todos. O sea, aquello de la corbata, a los que le degollaban y le sacaban la lengua por la garganta. O sea, ese es el mundo en el que este hombre se ha desarrollado. Cuando era guerrillero, el M-19, bueno, pues él era uno de los miembros de la organización que participó en el ataque al Palacio de Justicia colombiano, en donde murieron 11 magistrados. Se dice pronto, pero un ataque contra una sociedad democrática que tenga ese nivel, bueno, pues ¿qué puedes esperar de esas personas? El pueblo colombiano se equivocó con Petro, como se equivocó Venezuela con Hugo Chávez. Y desgraciadamente tenemos estos escenarios. Se rodea de lo suyo, se rodea de gente que, bueno, comulga con acciones de este tipo.